Llega lo mejor de la jornada 29 en un top 7 Kia lleno de magia, potencia y emoción. Y empezamos con el malabarista Ferran Basas, capaz de anotar en aro pasado y a una sola mano con enorme maestría. Demetrius Konger ya nos demostró que es capaz de dominar las alturas y en Burgos el alero apareció con enorme autoridad para rechazar el intento de Vlatko Chanchar y firmar un tapón sideral. Una nueva jornada de Liga Andesa significa una nueva oportunidad para disfrutar con Roland Smith, capaz de sobrevolar Tenerife con este brutal mate a una mano. Se acerca el final de la primera temporada de las maravillosas aventuras del intrépido Charlon Clouf. Y el palacio explotó tras otro ya clásico vuelo del holandés. Un tremendo mate en carrera que le mete de nuevo en la lucha por ser el jugador más espectacular Kia de esta campaña. Ha habido muchos triples importantes en la historia del Divina Seguro Juventud. Y este de Saulius Kulvietis puede acabar siendo tan relevante como para entrar en tal selecto grupo. Al lituano no le tembló la muñeca y con enorme determinación desde el 6.75 se dio la confirmación definitiva del extraordinario momento de forma verde y negro. Los de Badon han resurgido como la de Fénix y más de tres meses después abandonan los puestos de descenso. Tras casi 40 minutos de igualdad, tensión y mucha intensidad en la fonteta, Sam Van Rossum se convirtió en el gran héroe taronja. El belga sorprendió a su defensor frenando su carrera de forma imparable. Y se levantó con autoridad para ejecutar con enorme sangre fría este triplazo en los últimos segundos del choque. Un lanzamiento letal para que Valencia Basket esté más cerca de ser cabeza de serie en el playoff de la ligandesa. Y en la mejor jugada de la semana, un nuevo póster. Aunque Dejan Todorovic intentó evitar el matazo de Colton Iverson, acabó totalmente arrasado por la potencia del norteamericano. Tras recibir la asistencia de Andro Alvisi, el pivot fue directo a comerse el aro bilbaíno sin piedad para alcanzar lo más alto de este top 7 Kia.